Vamos con las declaraciones... En conferencia de prensa, ¿sí? Sí, Fabiana Cantilo realizó declaraciones respecto a comentarios que se hicieron desde una radio local y que la relacionaban con el consumo de drogas. Reconoció que en algún momento sí consumió, aclaró que ya no lo hace y se mostró preocupada por tomar estas cuestiones con tanta liviandad. No descartó enviar una intimación al periodista que hizo estas declaraciones. Hay una especie de moda que ayuda, que las mujeres tenemos que hablar. Yo estuve callada mucho tiempo y empecé a hablar hace poco de muchas cosas, abusos y de todo. Bueno, lo que me ocurrió a mí es un abuso, el señor Richie Astete declaró, sin conocerme, que yo venía a dar una conferencia para hablar de que consumo pasta base y no sé qué asquerosidad. Bueno, yo hace 17 años que estoy en grupos de rehabilitación y tengo exactamente... No puedo decir el nombre de la entidad porque está prohibido para los famosos, ¿no? Para cuidarnos. Es una organización mundial que ayuda a los adictos de todo el mundo. Inclusive los invitados deben saber de qué hablo, pero no lo puedo decir por respeto a mi organización. 17 años luchando con esto, con la cocaína específicamente, en esta entidad, en este grupo no se consume nada. Es nada o nada, no es que me tomo un vinito o un porrito, no. Entonces he tenido varias recaídas en estos años, mi vida fue discos, seres, malas relaciones y consumo de drogas normal. No es que me mataba, pero lo logré, ¿saben? Después tengo 5 años, 9 meses y 3 días, porque el 7 es mi cumplemes. Y no me importa romper el anonimato porque esto puede ayudar a jóvenes que tienen problemas. Ya sabemos los problemas que trae el abuso de drogas. Entonces no hay nada peor que se metan con lo más importante que yo tengo en la vida, que es haberle ganado a la puta cocaína. Este señor va a tener un llamado de mi abogado. Una intimación. ¿Eh? Una intimación. Sí, una intimación. Ahora estoy más tranquila. Yo estaba corriendo porque además hago deporte, me cuido un montón. Claro, lo que digo es... Yo lo fui procesando, ¿no? A medida que... Tengo un amigo músico, que no lo voy a nombrar, que me avisó. Tengo seres en todos lados. Se metió con la persona equivocada. Qué bueno, porque le va a venir bien a él. Espero que se calle y que antes se informe.